hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos en la tragamonedas big cherry me han estado diciendo que juguemos en esta máquina y vamos a cumplirles el día de hoy tenemos 700 pesos los cuales vamos a usar de la siguiente manera van a hacer poquitas vueltas porque va a ser un poco alta no nos vamos a limitar el día de hoy 25 primero a todos los premisones y después modificamos o los la uva y la recomiendo mucho en esta máquina que hay bastantes veces y el 7 nos como que hacen un dúo perfecto así que vámonos tenemos alrededor de tres vueltas zonas a dos esperemos que nos caigan menos chidos que después sale que con pura cerecita que con puras este premio son es más fácil pues no queremos país el día de hoy era nos cae por 15 la manzana está bastante bien hay que seguir jugando vamos vamos buena les dije amigos yo siempre confío en el 7 amigos hay que darle 7 es de la suerte ya lo saben ahí está nos cae una mariposa vamos a ver qué nos da y nos la cancela cuando hace el sonidito no te da nada pierdes toda la apuesta completa no es vamos esta pena se empieza tenemos de hecho 100 pesos de ganancia que son para mí bastante buenos amigos nada más empezaron a caer y lo bueno que se quedó aquí en el 15 tanto buenos juegos hay que tratar de rematar con una mariposa si es que se puede o con una rosita menos una rosa vamos vamos a darle ese premio acero hay que arriesgarnos y vamos a meterle 90 pesos vamos a ponerle helado verde vamos en el 15 tanto que se debe hacer un premio acero voy a meterle 90 pesos vamos a meterle 90 pesos nos está ganando pero nos estamos divirtiendo me cae que adrenalina me cae Eso no se siente en otros lados No es como que le ganes aquí 500 pesos Y que alguien te regale 500 pesos Como que no es lo mismo Como que son otras sensaciones, emociones Desde ganarte unos 100 pesos en una máquina Desde encontrarte 100 pesos Encontrarte tirado en el suelo Se siente esta sensación A que como si te los diera alguien Ten, te regalo 100 pesos No es lo mismo Como que te sientes afortunado Con suerte y dices No se que dices pero Ay 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 Me la rifo amigos Por que no una segunda vez Hay que darle una segunda oportunidad a todos Menos a los ex Carajo Vamos Ay 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 Canta y no llores Empieza a caer la uvita Nos queda prácticamente Una vuelta Y Si no Le armamos Vamos a perder Que tenga hasta ganas De echarle más A mi Buena Buena Vamos Vamos Ay 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 Rápido A las malas andadas Carajo Última Y de 220 sacos Vale 8 orígenes Que le podemos hacer Nos chingo todos los Vamos a echarle 500 pesos más Porque esto no se puede quedar así Luego me dicen Tú le mueres No y la está en 979 Vamos a vetele ahí Le metimos 600 pesos No 500 Y vamos a elegir La misma apuesta Pero más bajita Lo mismo Pero más barato Con 10 pesos Menos a todo Vámonos para acá A ver si ahora sí Nos cae algo bueno En Las este Las mariposas O algo por ahí Porque Ya son 1300 Que estamos Arriesgando Carajo No y la vemos Que esto A lo mejor Miren nada más Está muy robón Amigos Bueno algo es algo Amigos Algo es algo Me defiendo Con eso Yo quiero tumbar La cámara Vamos Oira No tiene dinero Dice Está Desparramando Vamos ya con esos 200 A jugar Modo Sin dinero Vamos a ponerle 5 A todos Y que sea lo que Dios quiera Que no juegues Eso es lo que quiere De ver De 20 Papabuena Amigo No no me lo dio De 20 Me lo dio de 10 Vamos a entrar Amigo Porque si no Le entramos Nos perdemos Vamos Mis ahorros Salió bastante mal No lo intente Ahí está Ahora si va de 100 Bueno de 20 Pesotes Quiero una mariposa Una rosa Quitarme la duda Si me va a ser algo bueno De 15 Pues algo Salgo No pues salió mal El día de hoy Está difícil Este Recuperarse De aquí Este Perdimos Mil ¿Qué fue? Mil 300 Si tienen 1300 Mejor Váyanse Por unos Helados Cómprense Una Playerita Váyanse Por unos Tacos Y todavía Se quedan Con feria Nos vemos Hasta un nuevo Video No olviden Dejar Su Mega Like Que me sirve Bastante Y nos vemos Hasta la próxima Está muy Dura Esta máquina Tres Vueltecitas Exactas Amigos Ay 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 Esa Mariposa Amigos No sé Por qué Sigo Confiando En que Me va A caer El tren Que sí Caerá Uy 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 Sorpresas Al final Su Mechira Imagínense 25 Pesos Uy Por favor Hazme La buena Ay Güey Dos Güey Nos cayó Una rosa Lo multiplicaba Por diez Nuestra apuesta Dándonos 400 Dos Salió 800 No sé Cómo Esto Bien Estaba Pero No cayó Esa No nos Quiere Dejar Ir Ay 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Con tres vueltas! ¡Y ahora sí cae condenada! ¡Ya nada más! ¡Un 1x2! ¡Un 1x2 no quiere! ¡No nos resignamos a perder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame mis 3300! ¡No me cae! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser positivo! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me cayó cuatro peces! ¡Es una mugre! ¡Veinte! ¡Nos caiga una corona! ¡Es una mugre, amigo! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Hicos! ¡Vuelan! ¡No se ha visto ningún perfume grande! Estrella 7 Sandía Y... Si Estrella 7 Sandía o la Corona Bueno, algo es algo Estaba de 30 Jámenos Jámenos por 4 Ay, ay, ay ¡Y mi sueño, por favor! Vamos, vamos Imagínate que nos cayera el bonus Que nos cayera el bonus Escúchalo bien, para que caiga A veces, cuando lo he dicho, ha pasado Ah, pensé que sí, no vamos Pero no, se quedó lejos Se quedó lejos Pero pues ahí anda pasando 4 por 8, 32 Tenemos dos vueltas Digo, por los sobrantes Que va dejando cada vuelta Ay, ay, ay Ay, ay, ay Por favor, por favor, por favor No mames Ahí estaba el Feber, amigos Ahí estaba el Feber No, ya, ya, ya Quedó, aquí quedó, amigos Vámonos Porque te espantan Ay, ay, ay Vamos a pasar el pecito de la suerte Y vamos al otro lado Ojalá, 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 ojalá Ay, güey Tenemos dos vueltas Ay, 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 que te costaba una campana Vamos a poner la coronita Y pues aquí Hay un héroe, amigos Adiós Adiós Adiós